Ayer me dieron a conocer de una inscripción que hicieron en el padrón del SAT, donde registran empresas y apareció que me inscribieron como socio de 26 empresas, 26, me rayé, todas las inscribieron el 11 de agosto del 2019 en Boca del Río, Veracruz, en las oficinas del SAT y me ponen a mí como socio y también a mi esposa. Los felicito a los funcionarios del SAT porque tienen un sistema para advertir cuando hay operaciones extrañas, irregulares y este fue el caso. Durante la conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que ni él ni su esposa son empresarios, dijo que él solo es servidor público. No tengo propiedades, bienes, apenas tengo la cuenta en donde me depositan mi sueldo, nunca he tenido tarjeta de crédito, aunque parezca increíble, nunca me ha interesado el dinero, en mi filosofía, en mi manera de pensar y de ser, nunca me ha importado lo material. Refirió que, si bien apenas ayer se supo de esta situación, dichas empresas están canceladas en el servicio de administración tributaria y que se constató que no han hecho operaciones. En otro tema, el presidente habló de si el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, está detrás de la ola de amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Entonces me dicen que hay un exministro de la Corte, Cosío, asesorando a quienes están promoviendo los amparos en contra nuestra, en contra de las obras que lleva a cabo el gobierno, en particular el aeropuerto de Santa Lucía y que son 16 despachos de abogados, una acción realmente, si no ilegal, si ilegítima, si coordina, asesora, pues está incumpliendo con su deber de mantenerse al margen durante un tiempo después de haber dejado el cargo de ministro. Garantizó la transparencia en la construcción de esa terminal aérea y confió en iniciar pronto las obras. Insistió en que en su administración no debe haber influyentismo, amiguismo ni nepotismo. Mucho menos corrupción. Ninguna de esas lacras de la política. En ningún caso. No se debe de tolerar. Y esa es la campaña que debemos de seguir promoviendo, de rechazar actos de corrupción, estigmatizar la corrupción.